Música Bien señores, muchas personas, muchísimas, desconocen la fuerza laboral que existen en algunas zonas que circundan la capital dominicana. Una de ellas es Bocachica, Caucedo, Jainamosa, Zona Franca, pero hay una comunidad que pertenece realmente a San Cristóbal, pero es parte integral del Distrito Nacional y de Santo Domingo Oeste y es la zona industrial de Jaina, y específicamente Jaina en todas sus versiones, Jaina Oriental, Jaina Occidental, Bajos de Jaina, Municipio de Jaina. La cantidad de personas que vive ahí y la cantidad de personas que trabajan ahí y la cantidad de personas que van a trabajar cada día. Nosotros tenemos al señor Eduardo de Castro. Eduardo de Castro es presidente de la Asociación de Industrias y Empresas de Jaina, una de las principales zonas industriales de República Dominicana. Ahí está la refinería dominicana de petróleo, está la zona industrial y está la zona franca. Nosotros quisiéramos dejar que Eduardo haga una petición con respecto a algo que quiero avanzarle, que ya existe un equipo técnico que está trabajando desde hace días, pero parece que en algún momento tiene el juego trancado, que es obras públicas, con el tema de los peajes. Es decir, el peaje es necesario para recaudar y mantener las vías, pero el peaje es necesario para facilitarle al ciudadano el tránsito. Y Jaina y Pedro Obran están siendo castigados con un peaje que no les corresponde pagar. Sin embargo, en Santiago se destruyó un peaje porque la población se opuso. Eduardo, ¿cuál es el problema que confrontan las empresas y sus trabajadores en las industrias de Jaina? Bien, muchas gracias por recibirnos. El asunto es el siguiente. Nosotros hemos estado analizando desde la primera vez que se habló del incremento de peaje, que fue hace alrededor de año y medio. Nosotros evaluamos, primero, cuál es la intención de un peaje. La intención de un peaje es dar mantenimiento a las vías. Entonces, un peaje debe de ser colocado a cierta distancia, debe de haber diferentes peajes, peajes que dependiendo de la recaudación permitan un tramo específico de mantenimiento. Ese es el concepto del peaje. Entonces, a veces en República Dominicana nosotros adolecemos y cometemos el error de hacerlo más fácil, aunque no sea lo más correcto. Lo más fácil es, en ese momento fue decir, vamos a poner peaje, cobranza, ida y vuelta y a subir el peaje de manera que se pague 50 pesos ida, 50 pesos vuelta. Pero la población es sabia. La población sabe que lo que le están poniendo es un peaje de 100 pesos porque nadie cruza un peaje para quedarse del otro lado. Tiene que volver. En algún momento vuelve. Entonces, en ese momento nosotros hicimos una y tuvimos una respuesta para que eso no se diera y efectivamente se nos escuchó y no se dio. Pero en esta ocasión cuando elevaron el peaje no anunciaron nada, sino que se fue un hecho consumado. A partir de ahí nosotros hemos empezado a hacer análisis y lo primero que hemos detectado es que mientras los otros peajes de Santo Domingo están a 28, 27, el que está de la autopista Duarte está a 27 kilómetros, que está justo cerca del kilómetro 28, el de Boca Chica también está a 28 kilómetros. Entonces nosotros, el primer análisis es... Jaina está a 12. A 12. Del parque Independencia. Del parque Independencia a ambos, el de la 6 de noviembre como el de la carretera Suárez. ¿Qué ustedes consideran? Que no debe estar tan cerca. Lo primero, exacto. Que deberíamos de trabajar en igualdad de condiciones porque mientras el resto de parques se encuentran en la... De este lado del peaje, nosotros estamos del otro lado porque el peaje está mal colocado. Mira Eduardo, yo creo que la causa por la que tú estás aquí es una causa que nos produce simpatía por una razón. Es la función de una institución que ofrece mano de obra y que tiene que buscar el bienestar de su mano de obra y de sus trabajadores. Dentro de ese contexto, ¿tienen ustedes, que debe ser porque son la clase pensante de ese sector, alguna propuesta para solucionar el problema de que no es justo que una gente que trabaje a 12 kilómetros de su casa tenga que pagar un peaje como ese camarógrafo que te está enfocando, que vive allá y tiene que venir y pagar dos peajes para volver. Para volver, ¿qué propuesta ustedes tienen que tenga sentido empresarial como son ustedes? Efectivamente. La propuesta de... En un principio se había pensado como se habló cuando era la Corporación de Fomento Industrial, que fue cuando Jaina, cuando la zona industrial de Jaina se instaló. En un momento se pensó en un peaje diferenciado. Pero realmente la solución debería ser una solución que tenga que ver con el sentido del peaje. El sentido del peaje es que se coloque igual que los otros peajes a 28 kilómetros, ya Jaina queda dentro de lo que es Santo Domingo y también permite que, como en todos los países del mundo, hayan vías alternativas. Si pone a 28 se pasa de San Cristóbal. No, no, quedaría un poquitico más allá de Goya, quedaría. Pero... Quiero ayudarle un argumento a ustedes. Usted sabe que aquí se publicó una fotografía con un titular en un periódico de una torre eléctrica de T, de la torre de alta tensión. Entonces el periódico decía, mírenlo ahí, la torre dentro de la vivienda. Pero ¿qué sucede? Que la torre estaba primero, después se hicieron la vivienda. Entonces cuando construyeron ese peaje, el campo comenzaba en el kilómetro 7. Correcto. Entonces fue que el peaje fue en otra época. Entonces usted lo que creo que deben plantear es que el peaje debe acomodarse a lo que es hoy. A lo que es Aina hoy. Exacto. Y entonces echarlo más para allá. No, y además de eso, hay un asunto que... Porque uno tiene que aprender de las lecciones. Uno tiene que tener... Lección aprendida. ¿Qué pasó con Santiago? ¿Por qué quemaron el peaje que estaban haciendo en Santiago y en Moca? La razón es obvia. Porque meses antes de inaugurar ese peaje, la tarifa que pusieron fue 100 pesos. O sea, la ambición de cobrar más, más cómodo, más fácil, no fue lo más correcto. Y entonces la gente esa alarma la tuvo y dijo, pero así yo no voy a poder vivir. Y la otra solución no sería llenar el país de peajesitos. Exactamente. Ese es nuestro concepto. Peajes que no afecten tanto el bolsillo de las personas que se van desplazando, pero que si yo camino... De aquí a Montecristo y paga cinco peajes. Exactamente. Y de aquí a Montecristo. Pero peajes pequeños. Que no sea esa ambición de cobrar un peaje grande porque es lo más fácil. Entonces mucha gente piensa, ¿y el costo de esas estaciones? Bueno, en otro país... Mira lo que está pasando en Samaná y no quieren tomar eso de ejemplo. ¿Usted sabe lo que es que ir y venir a las terrenas cuesta mil y pico de pesos? Y la gente se va por el Cibao. Ese hay que ponerlo después del puente, ¿no? De Jaina, más o menos. O antes. Está ahora mismo después del puente. Justo después del puente del río Jaina hay un peaje en la carretera Sánchez. En la 6 de noviembre. Y hay otro en la 6 de noviembre. Antes del puente. Antes del puente. Paralelo. Pero lo ideal sería colocarlo muchos kilómetros más allá. De manera de que el que coge la 6 de noviembre para entrar por la circunvalación que entra Jaina... ¿Dónde habría que ponerlo para evitar que Jaina pague peaje? Después del cruce de la circunvalación. Antes de San Cristóbal. Antes de San Cristóbal. San Cristóbal es el dormitorio de la capital. Sí. Y de Jaina. Pero vamos a hacer una cosa. Lo que hay que aclarar es que lo bueno de trabajar con conceptos es que uno lo hace de acuerdo al concepto. Se determina dónde queda el kilómetro 28 con relación al centro del Santa Santo Domingo. Y ahí se coloca. O sea, ponerle nombre de antes de San Cristóbal, después de San Cristóbal, pudiera parecer que uno está queriendo afectar San Cristóbal. Pero lo que debemos es trabajar con conceptos. Usted ha presentado esa propuesta a las autoridades. ¿Han evaluado qué dejaría de percibir el Estado si hace eso? Porque ese sería un elemento importante al momento de hacer la propuesta. No, doctor. Lo que pasa es que lo que está diciendo Eduardo tiene otra implicación y él lo mencionó rápido. Y es que no se está buscando la equidad, sino que la inversión que se está haciendo ahora se aumente. Es decir, se aumente la recaudación. Por eso es que no lo quitan. Si tú estudias la gran circunvalación de Santo Domingo, te vas a encontrar que si seguimos la línea tuya tenemos que quitarla porque ninguna parte de la circunvalación está a 28 kilómetros, ni a 22. Correcto. Entonces habrá que quitarla. Y en esa circunvalación hay que sacar la inversión. Hay que sacarla. El primer peaje de la de Samaná está ahí mismo desde que tú cruzas la autopista de las Américas. A 100 metros de las Américas. Es un problema. Es un problema. Lo único que él te preguntó algo y es, ¿se puede lograr que empresarios que son pensantes se sienten con obras públicas y con la dirección de impuestos internos y decidan realmente cómo resolver eso? Lo primero que hay que preguntar al gobierno es ¿cuánto ustedes quieren recaudar? Bueno, nosotros hace alrededor de dos meses fuimos a RD Vial porque entendíamos que es quien administra los peajes y en esa primera visita nosotros les presentamos una carta donde les explicábamos que el concepto debe de ser un cobro de peaje por distancia. ¿Un cobro? De peaje por distancia recorrida. ¿Qué es el concepto? A partir de ahí, como no habíamos recibido respuesta, esta semana pasada fuimos de nuevo, les entregamos ahora este planteamiento de movilizar el peaje, los peajes que están tanto en el río Jaina como en la 6 de noviembre, movilizarlos a 28 kilómetros, 27 kilómetros. No tiene que ser matemáticamente 27 o 28, puede ser un número menor. Que deje a Jaina afuera, que deje a Jaina afuera. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Claro, claro, porque Jaina muchas veces se ve como que es San Cristóbal cuando conviene y otras veces se ve como que es San Cristóbal cuando conviene. Lo que pasa es lo siguiente. Mira, aquí ha ocurrido algo desde que vino el problema presupuestario que yo creo y ahí entiendo que el gobierno tiene que sincerizarse con ustedes. Porque es una forma de, si ustedes logran eso, le suben el salario a los empleados de una vez. Y no solamente a los de Jaina. Imposiblemente. Juvencio, ¿cuánto tú gastas? ¿100 pesos? 60. 70. Entonces, Eduardo, ¿ustedes sabían que parte del presupuesto oculto de República Dominicana está en la fiducia? Sí, de hecho. Ah. Pero lo importante es que hay que también entender que no es solo a la industria de Jaina. Hay personas que viven en Jaina que tienen que cruzar hacia Santo Domingo. Estudiantes, en fin, es un movimiento continuo porque no solo es la naturaleza de la actividad económica. No es en una sola dirección. No es solamente la zona industrial de Jaina que se está afectando. Es aquel que contrata a alguien que por su calidad le conviene que es de Jaina, que vive en Jaina y tiene que desplazarse a Santo Domingo. O sea, hay una, está siendo afectada mucha persona por esto que no necesariamente es solo la industria de Jaina. ¿Cuánto paga el peaje de Jaina? Se está pagando 60 pesos en este momento. Ida y vuelta. Ida y vuelta. O sea, pues no es... Nada más se paga una vez. Solo se paga una vez. ¿Por vehículo? Por vehículo. El vehículo más barato paga 60 pesos. Correcto. El vehículo, el automóvil. Y un camión cisterna de 10 mil galones que vaya de Jaina, de la zona de la refinería a Boca Chica. ¿Cuánto paga de peaje? Entiendo que está pagando 250 pesos. Es decir, que se paga lo mismo para ir a Jimaní y a Jaina. Hasta Haití. Entonces lo que hay que hacer es que pone otro peaje que tenga un precio menor el día de ahí. Claro. Y una de las soluciones que nosotros hemos planteado es... Ah, porque es el único peaje que hay para todos. Es el único. Hay que poner uno que pague menos. Entonces, como es una recaudación global, ni siquiera se puede decir que este peaje responde a esta distancia, al mantenimiento de esta distancia, que es lo que nosotros decimos. Hay que poner otro peaje. Porque se supone que entre peaje y peaje, ese pedazo en otros países... Otros peajes. Porque eso es lo que... Hay que poner uno en el 15 de AUSA, para todo el que vaya a Uruguay, ya que pague. Dejen de tener tu idea, vamos a tener tres en vez de uno. Se va a quedarse ahí y vamos a tener otro. Sí, para que pague menos lo que van a esta Jaina, nada más. Pero lo que hay que aclarar es que ni siquiera hay que hacer esas inversiones millonarias. Todo el que viaja, ve que ponen una torre sencillita, con una captación, y si el problema es el cobro, que lo liguen al cobro de la plata. Entonces, el que haya cruzado, le toma la foto como lo hacen en muchos países. Dijiste, no se trata de los empleados de Jaina, sino de los que vienen. ¿Cuántas personas que trabajan, no que se mueven, o que trabajan en la zona completa, tú estimas que hay? Ustedes como fuente de trabajo. Si hablamos de porcentaje, yo entiendo que el 60% de la empleomanía en Jaina está entre Jaina y San Cristóbal. Pero usted estima que en la zona de Jaina, en el pueblo, en la industria, pueden haber 100.000 trabajadores. Más. 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 Sí, porque acuerda, no solamente son las zonas francas, hay industrias, está Jaina, está AES, hay dos parques industriales, dos zonas francas. Está la de Itabo, que es de los chinos, la que le dicen la de los chinos, y está el parque Pisa. Y además de eso, todas las industrias que están ahí, todas las industrias que están en esa zona, son empleadores, y grandes empleadores. Bien, entonces la propuesta es que quiten el peaje que lleva a los trabajadores a la zona industrial de Jaina. Correcto. Esa es la petición exacta. Que lo muevan, para no decir, porque si decimos que lo quiten. Que te quiten eso de arriba. Que lo quiten. Ajá. Son 60 pesos. No, y eso descongestiona también la vía, porque la cantidad de vehículos que tienen que parar para pagar el peaje también entorpece mucho el tránsito por esa zona. Bueno, la de la carretera vieja es muy usada. Sí, se usa bastante. ¿El puerto paga peaje? El puerto no paga peaje, el puerto está antes. El puerto está... Doblando a la izquierda. Continuando la avenida Independencia. Doblando a la izquierda. Exacto, ahí está el peaje. Continuando a la izquierda. ¿Cómo se llama el lugar que está tan pronto tú cruces el puente a la derecha? Quita sueño. Quita sueño paga peaje. Sí, claro. Y es un barrio de la capital. Correcto. Es un barrio de la capital. ¿Usted se acuerda de cuando dispusieron que quitaran el cobro de larga distancia entre Santo Domingo y San Cristóbal? Sí, eso fue una cosa que parecería una medida insignificante, pero que para mucha gente en gran volumen es un ahorro. Sí, pero yo creo que Eduardo de Castro está planteando un asunto que debe ser por lo menos estudiado. Hay alguna cosa que decía Grullón y es lo que hoy está impuesto en el pasado no existía. Nosotros tenemos el mejor ejemplo, don Eduardo, de Metaldón. Metaldón llegó primero y estaba en las afueras de la capital y hoy es una industria que contamina los barrios que están alrededor de ellos. Pero ellos llegaron primero y cuando eso la hicieron ahí para no contaminar y les permitieron hacer barrios alrededor. En las afueras de la ciudad. Entonces, el peaje llegó primero que la industria o que mucha parte de la industria. Vamos entonces a ser voceros de ustedes porque lo entendemos. Es un aumento de salario que le da el gobierno a los trabajadores de Jaina. Y que además de eso, uno dirá que el gobierno deja de percibir, pero deja de percibir por un concepto y percibe por otro. Porque toda la actividad, ese mismo ahorro de 60 pesos que va a tener la persona, no lo va a depositar en el banco, lo va a utilizar en otra actividad que no. Hay personas que dejan de ir a Jaina por el peaje. Entiendo que no, que lo que se está haciendo en este momento, mucha gente, es que está juntándose en un mismo vehículo para ahorrarse ese dinero. Pero lo que yo digo es que el que pagó esos 60 pesos está dejando de utilizarlo en otra actividad económica. Y el gobierno siempre gana por... Si no ganan una actividad económica, ganan la otra. Yo quiero que tú nos ayudes en lo siguiente. Por tu apellido y por el tipo de empresa que tú presides, me da la sensación de que es una empresa familiar vieja, que son los alambres de los de Castro. ¿Es así? Sí, correcto. Bien. ¿Cuáles son las industrias que agrupa la Asociación de Industrias y Empresas de Jaina? ¿Está la refinería? Está la refinería. Está la zona que es de Tabara, donde se fabrican cosas médicas, suero y eso. Sí, correcto. Prácticamente todas las industrias... Lo de Celso Marrancini está ahí. Celso Marrancini también está ahí. Hay cantidad de industrias. ¿Y la refinería está asociada? La refinería está asociada, AIS está asociada, Eje Jaina está asociada. En fin, prácticamente todas las industrias... ¿Qué relación tienen ustedes con el municipio, con las autoridades municipales? Tenemos muy buenas relaciones. De hecho, el alcalde iba a venir hoy, pero desgraciadamente se le presentó algo en la situación y no pudo venir. No pudo presentar. Estamos trabajando con el alcalde, con este, con el anterior. Siempre hemos trabajado con los alcaldes de manera de hacer esfuerzos en conjunto. ¿Qué ha hecho la asociación, además de resolver el problema del peaje, para borrar la imagen de que Jaina es el municipio más contaminado del mundo? Sí. Lo primero fue que trabajamos. Cuando ocurrió eso, que fue en la década pasada, nosotros inmediatamente nos pusimos a trabajar, hicimos una labor de remediación del problema que generó la empresa que estaba, fue sacada de la zona de Jaina y ya no puede instalar. ¿No era la refinería? No, no era la refinería. Era una industria de baterías. Y nosotros tenemos por norma que las industrias ahora, para instalarse, tienen que instalarse con un certificado medioambiental. Nosotros nos alineamos con el Ministerio de Medio Ambiente de que se requiere que cada empresa tenga su certificación medioambiental. Las dos empresas de zona franca que hay, ¿tienen que ver con la asociación de industria o es un mundo aparte? Tienen que ver con la asociación de industria. ¿Por qué? Si tienen otra regulación. Bueno, primero son socios de nosotros. Nosotros trabajamos, como es una región, nosotros trabajamos, cuando trabajamos para otros, también trabajamos para ellos. Entonces, es una razón lógica que aunque sea una confederación de empresas internas en cada zona franca, porque está ahí, están en diferentes empresas instaladas, nosotros hacemos la defensoría de ellos también. Muy bien. De los elementos que inciden en el trabajador, San Cristóbal, el municipio de Jaina y el Distrito Nacional de la Provincia de Santo Domingo, ¿qué porcentaje tú le das a mano de obra en cada uno de ellos para saber si realmente hay algún grupo que no paga peaje, que son los que viven en el municipio? Yo diría que de la mano de obra, que es en masa la que mayor porcentaje hay. Vive fuera de Jaina. Vive fuera de Jaina. ¿En San Cristóbal o en la capital? En la capital vive, digamos, el nivel supervisor en adelante, pero en San Cristóbal y en Jaina viven ya de nivel de mano de obra en adelante. O sea, la primacía que tiene la provincia de San Cristóbal sobre el municipio de Jaina facilita o entorpece el manejo de la industria en ese lugar, es decir, pertenecer a una provincia o a la capital. ¿Qué les convendría a ustedes? Realmente... Lo que pasa es que San Cristóbal tiene dos aberraciones, que es Jaina y Villa Altagracia. Entonces esas dos cosas hay que solucionarlas. Sí, realmente que se le nombre como perteneciente a San Cristóbal o perteneciente a Santo Domingo, el único problema es cuando hay una dualidad. Cuando para una cosa se dice que es el distrito y para otra se dice que es San Cristóbal. Si se decide y se define correctamente ya, que quede definido, pero que no sea dependiendo del sombrero que uno se ponga. Quería responder algo que me preguntó ahorita sobre el ambiente, sobre medio ambiente. Nosotros conseguimos, luego de hacer la remediación, que la misma institución que nos colocó, que fue la Blacksmith, que nos colocó como la zona más contaminada, de las 10 zonas más contaminadas del mundo, ellos hicieron, luego de nosotros hacer la labor de remediación, ellos fueron e hicieron continuo monitoreo y duraron seis años monitoreando luego de haber terminado la remediación. Y en el 2013 ya ellos emitieron una carta donde nos felicitaban porque es la única de las que han entrado en esa lista que ha salido. Salió, ellos nos enviaron una carta diciendo que ya no somos, que de hecho ahora es una zona modelo, porque lo convertimos en una zona de esparcimiento, en fin, que se llama paraíso de Dios, y ahora tiene un nombre correcto, porque ahora eso es. Es un paraíso de Dios. Sí, sí. Es una zona donde se hace deporte, etcétera. Y nosotros hemos estado haciendo labores para que las pocas empresas que puedan quedar sin certificación medioambiental la obtengan. Bien. Le damos las gracias a don Eduardo de Castro, presidente de la Asociación de Industrias y Empresas de Jaina y de la Región Sur. Le agradecemos muchísimo su presencia y el aporte que ha hecho y ojalá las autoridades por lo menos conversen sobre ese particular, porque también las autoridades tienen problemas, tienen que pagar todas esas circunvalaciones. Gracias. Gracias.